Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos la guía de una brasileira Tenemos la guía del, bueno, como estáis viendo de fondo, de Taina Pereira La inconfundible Caveira, ¿vale? Como veis, es un personaje que de por sí ya infunde miedo, ¿vale? En todas sus apariencias, en todas va a salir con la cara bien cubiertita, ¿vale? La más significativa o digamos la de serie sería la de la calavera ¿Por qué? Porque esto es lo que infunde a sus enemigos Muerte, ¿por qué? Porque es lo último que ven antes de morir Su cara, Caveira es capaz de interrogar a los atacantes Para sacarle toda la información de dónde están sus compañeros Es una maldita máquina de romear este personaje, ¿vale? Porque además tiene una habilidad llamada Paso Callado La cual dice por aquí La habilidad depredadora de Caveira, el Paso Callado Permite que acecha su presa hasta que es demasiado tarde ¿A qué se refiere con esto? Que antes de que puedas sentir que hay alguien detrás tuya Ya estarás en el suelo siendo interrogado ¿Por quién? Por Caveira Es un personaje que solo por estar elegido en el bando defensor Ya infundirá miedo a los atacantes Porque como he dicho es un personaje que su función se basa en flanquear E interrogar a los enemigos descuidados Obviamente Caveira tiene sus desventajas Y en este caso es su armamento ¿Por qué? Porque es un armamento diseñado para 1 vs 1 En el momento que tú estés 1 vs 2 vs 3 Ya vas a estar muy limitado ¿Vale? En este caso como ya sabéis Caveira es un personaje blindaje 1 a velocidad de 3 Y es precisamente para esto Para tener que correr y escabullirse o huir de los enemigos En cuanto la vean o estén cerca de ella Su gran baza se basa en el sigilo En este caso en el Paso Callado Porque cuando estemos con esta habilidad Nuestros pasos se oirán mucho menos Además que gracias a esta habilidad Te sirve para conterear al mayor cazarromers de los atacantes Que en este caso es Jackal Porque como todos sabéis Jackal lo que hace es Mirar las huellas y buscar el rastro En este caso lo que podemos hacer cuando tengamos esta habilidad Es inhibirlo ¿Vale? Como si fuéramos un mutandante contra esta habilidad Vale, dale a buscar si quieres las huellitas En este caso me va a buscar las huellas Vais a ver que en este caso si que me va a detectar ¿Vale? Me va a ver Bueno, a ver si ahora me puede coger las huellas Vale Vamos a ver que justo cuando yo le de a la habilidad Justo antes de que lo ponga ¿Veis? No me detecta ¿Por qué? Porque en este caso el Paso Callado sirve para esto ¿Vale? Para yo ser invisible A ojos de Jackal ¿Vale? Puedo dejarlo todo el rato activo Pero prefiero dejarlo así porque es mucho más ¿Veis? Es mucho mejor ¿Vale? Yo puedo conterrearlo Completamente haciendo todo esto Otra cosa es que cuando tú tienes esta habilidad activada Tú no dejas huellas ¿Vale? Por lo que Jackal no puede detectarte Ahora bien, si tú has pasado por una posición En la que no tenías la habilidad activada Y justo el tío te ve las huellas Pues sí que podrá buscarte Ahora bien, en el caso de que me las busque Como ahora lo que va a pasar es justo esto ¿Vale? Que en el momento que a mí me ponga Ese conteo Y directamente yo le doy A mí no me pondría ¿Vale? Como veis, ese Jackal ya ha identificado Vamos a dejarlo ahora para que veáis ¿Veis? Pues sí está descubierta ¿Por qué? Porque no tenía activada La habilidad de paso callado Notante, en el momento que yo vaya A ser espoteado Me va a hacer lo mismo ¿Vale? Simplemente Caveira, como veis Además que se escucha literalmente nada Cuando va corriendo Vamos a hacer una pequeña prueba Pero antes de decir que esta habilidad Solo está disponible cuando tienes la pistola Por ejemplo, vais a ver que yo ahora mismo Tengo la escopeta Pero si yo le doy a habilidad Automáticamente se me cambia a la pistola Como estáis viendo ¿Vale? En este caso Aunque yo esté corriendo con la escopeta ¿Vale? En el momento que yo le dé a paso callado Se me cambia la pistola ¿Por qué? En este caso es así la habilidad ¿Vale? No obstante Creo que es lo mejorcito Ya que gracias a su habilidad De interrogar Junto con la habilidad De paso callado Pues se hacen muy buenos combos Por cierto ¿Cuánto es la duración de esta habilidad? Son un total de 12 segundos Y para recargarse Son unos 7 u 8 segundos ¿Vale? Es decir Son 12 segundos En los que tú vas a tener Esta habilidad activada ¿Vale? Justo le damos Por eso le podemos quitar en cualquier momento ¿Vale? Y se va recargando libremente ¿Vale? Como estáis viendo por aquí Pues bueno, en total son 12 segundos de duración 12 o 13 segundos En los que tú puedes estar moviéndote libremente Sin hacer tantísimo ruido Y luego son unos 7 u 8 segundos Para que se recargue esta habilidad por completo Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido De cómo se escucharía a una persona normal Corriendo y luego a cabire con el paso callado Vamos a poner en este caso solamente El sonido del juego ¿Vale? Para que podáis apreciarlo todo mucho mejor Y decir que cuando cabire tiene su habilidad activada Se va a escuchar obviamente más Si va corriendo que sentada No obstante Bueno, sentada me refiero a agachada No obstante vais a ver que apenas se escucha ¿Vale? Así que a partir de ahora La prueba de sonido Como acabáis de ver O mejor dicho He escuchado La diferencia es muy, muy notoria Mi recomendación es que solo os mováis Cuando tengáis la habilidad activada Yo como la uso ¿Vale? ¿Por qué? Porque así no me arriesgo a que alguien me escuche ¿Vale? Voy con la habilidad activada Que veo que se me acaba Me paro Empiezo a cubrir posiciones Perfecto Que está nuevamente activada Venga Me pongo nuevamente a correr Obviamente corre O sea, con cabirea corre No tienes por qué ir andando Para que no te escuchen ¿Vale? Si ya de por sí Esta habilidad es para eso Para que no te escuchen Por tanto Despega el culo del suelo Y corre cuando tengas el paso callado activado Ya que es para eso Para correr Así que despega el culo del suelo Y corre Porque he visto a muchísima gente Jugar con cabirea Sí que es cierto que hay jugadores muy nuevos Que lo que hacen es Ir muy despacio con ella Y es en plan Tío, tienes a cabirea un personaje Que es literalmente Lo más silencioso O el más Sí, el más Poco ruidoso del juego ¿Por qué? Porque gracias a ese paso callado Te permite poder correr Con total libertad de movimiento Y bien ¿Cómo funciona la habilidad De interrogación de cabirea? Es muy fácil En el momento que cabirea Tenga a una persona Herida en el suelo Ella podrá interrogarla Que por cierto La pistola es una maldita Máquina de matar ¿Vale? Porque en el momento Que cabirea le pique un tiro A cualquier persona en la cabeza Se herirá por completo ¿Vale? O sea, con que le pegues Un disparo a la cabeza Como veis Al suelo Como he dicho Se la distancia que sea Un tiro a la cabeza Y al suelo ¿Vale? Por eso es tan importante El tema de la pistola ¿Vale? En este caso No te levantes Kirsa Vamos a ver Como sería el tema De interrogar En el momento que yo le dé A la F Vamos a tardar unos segundillos Como estáis viendo por aquí En el momento que se complete Esa acción Habremos interrogado A esta persona ¿Vale? Justo como acabáis de escuchar Que dice ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Como acabáis de escuchar En este momento Lo que hace es Decir exactamente La posición de todos Sus aliados Estén donde estén Así que por favor Dime dónde están Obviamente cuando Se ha interrogado A esta persona Obviamente muere ¿Por qué? Porque encima de que La interroga Lo mata No tiene peda Esto brasileño No tiene peda ninguna Esta caballera Y otra cosa Muy muy importante Que aún no hemos dicho Es Caramelo ¿Cuánto dura la interrogación? Son un total de 10 segundos ¿Vale? Entre que tú interrogas Y se acaba esa interrogación Es decir Cuando tú empiezas a interrogar Que se marcan Todos los enemigos En el mapa Y se acaba Son 10 segundos Por lo tanto Tienes 10 segundos Para intentar Emboscar a otra Nueva víctima Que aún no sabe Que va a morir Pero bueno Por cierto Una cosa que deciros Es cuando Caballera interroga Cuando más Defensores mueren ¿Por qué? Porque lo ven tan fácil El enemigo ahí marcado Que salen todos Como si fueran pollos ¿Vale? Los defensores Van a por los atacantes Como si fueran pollos ¿Qué pasa? Que cuando un enemigo Es interrogado Es decir Cuando un atacante Es interrogado El atacante se avispa Es decir Se activa Por tanto Tenéis mucho cuidado Cuando estéis en defensa Y no salgáis Como cabras A por las bajas fáciles Que vais a ver Marcados No están atados Ni nada O sea que pueden seguir Disparando Así que con eso Tenéis mucho cuidado Pero bueno Vamos a ir ya A por su armamento Que como he dicho Al principio Es muy bueno Uno versus uno Pero uno versus Masas Es decir Uno versus Un gran grupo de atacantes Es bastante más Más pocho Pero bueno Vamos a analizarlas Como principal Tenemos dos Una es un subfusil Y otra es una escopeta Yo sinceramente Os explicaré Por qué uso tal Y por qué no uso la otra ¿Vale? Para empezar Tenemos un subfusil Con 40 de daño Por impacto Y 30 balas Por cargador Sinceramente Es uno de los fusiles Con menor daño Del juego Pero al contrario Tenemos una escopeta Llamada Spass 15 Con 30 de daño Por impacto Y 6 balas Por cargador Que ya os digo yo Que estas balas Se van a hacer muy cortas ¿Vale? Es una además Muy muy rápida ¿Vale? Porque realmente Es como si fuera una escopeta Aunque ponga Semi automática De Semi automática Tiene poco Porque no veo como disparar Esta escopeta rápido Sinceramente Ahora bien Por qué he dicho Una la elijo Y la otra no Pues bien Yo siempre estoy con la escopeta Y os explicaré la razón Siempre tengo que romper trampillas Abrir rotaciones Y enfrentarme a un gran Número de masas O un gran número De atacantes Por tanto Prefiero siempre la escopeta Antes que un subfusil Que he visto lo visto Como ya os he dicho Es de los subfusiles Con menor daño del juego Además La cadencia es muy baja Mirad la cadencia que tiene Apenas 550 Si de por si ya es Uno de los subfusiles Con menor daño del juego Teniendo esta poca cadencia Es Realmente de las peores Armas del juego ¿Vale? Si que es cierto Y os explico Si que es cierto Que actualmente tiene el daño Un poco más subido ¿Vale? Porque le hicieron una nueva Actualización hace poco Pero aun así La cadencia que tiene Para mi es nefasta Por eso siempre me encantaría Por las spas Ahora bien Que accesorio podría ponerle En este caso al subfusil Si me decís Caramelo Es que a mi no gustan las escopetas Pues bien En este caso Hay muy poquita personalización Que he sentido Hay o punto rojo O reflex Punto rojo nunca me ha gustado Porque es una mira Que tapa todo ¿Vale? Es una mira que Que si Que tiene un puntito justo Donde vas a disparar Pero es que te quita Mucha visión Con ese gran marco Que tiene por fuera ¿Vale? Así que en este caso Yo me encantaría Por reflex A gustos colores Ahora bien Que cañones podríamos ponerle 1 de 2 O silenciador O cañón ampliado O reductor de fogonazo Silenciador obviamente Para que no te escuchen ¿Vale? Si quieres hacer esa función De que no te escuchen Estarás muy bien Ahora que pasa Que mira el daño que se te queda Le quitas 6 puntos de daño ¿Vale? Yo siempre utilizo Reductor de fogonazo ¿Vale? Disparo un rafaquitas cortitas Y listo Cañón ampliado Para meterle un poco más De daño a largas distancias No obstante No se suele No suele merecer mucho la pena Meter el cañón ampliado Así que en mi caso Reductor de fogonazo Para la escopeta Como veis en este caso No pongo miras ¿Por qué? Porque la mira que tiene Es enorme ¿Vale? Total Las escopetas son para disparar Desde cadera ¿Para qué vas a querer una mira? ¿Vale? Eso no te va a hacer entorpecer Además lo he dicho Cuando tú le pones cualquiera De estas miras Quedan enormes ¿Vale? Eso literal Quedan enormes en la escopeta Y literalmente no ves una mierda Así que por mí No le pongáis ninguna mira Pero bueno Como en este caso El tema de las miras Es a gusto Ponedle la que os dé la gana Yo en este caso No le pongo ninguna Porque como he dicho Disparo desde cadera Y como disparo desde cadera Le pongo siempre el láser Que es justo Para eso Para tener más precisión Al disparar desde cadera Ahora bien Como veis Tenemos solamente una pistola Y es la famosa Luisón Una pistola que antiguamente Tenía 99 de daño Ahora lo han nerfeado Digamos la han empeorado Aún así Sigue siendo bastante buena Son Un tiro a la cabeza Para dejar herido Dos tiros al pecho Para dejar herida Una persona Y en fin Que va a ser tu mejor amiga A partir de ahora Compañero Créeme Que de largo Y como dispositivos Tenemos tanto granadas de impacto Como nada más ¿Vale? O sea siendo romer Para que vas a querer Una cámara antibalas Si veis a una caballera Con cámara Desconfiad mucho De sus planes Porque seguramente Este loco ¿Vale? Es así O loca La persona que lo esté jugando En ese momento Siempre granadas de impacto Para posibles rotaciones Que tengamos que hacer En un momento Para huir Para posibles aperturas Para salir hacia el enemigo Mucho más rápido O simplemente para Hacer daño a los enemigos A larga distancia ¿Vale? En el momento que tú puedas Tirar a un enemigo Que esté a tomar Por saco Y no puedas Ir a interrogarlo O arrematarlo Le tiras una granadita Y nada Lo capturas Y para ir finalizando Para qué tipo de jugadores Está hecho o diseñado Este personaje Cabena está diseñada Para los jugadores Que tengan ya mucha experiencia En el juego Porque este personaje Sin un buen conocimiento Del mapa No es absolutamente nada Ya que nuestra única función Es la de estar Por el mapa Intentando Investigar Dónde están los atacantes Si es posible Interrogar alguno Y para ello Vamos a necesitar Toda la información posible ¿Cómo? Pues sabiéndonos todo el mapa Y cómo poder rotar Mucho más fácil O en caso de que nos estén persiguiendo Saber por dónde podemos huir Con seguridad Y mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Espero que os haya encantado Esta guía la tenía pendiente Desde hace bastante tiempo Ya que era una de las últimas guías Que hice en su momento Y había que renovarla Pero bueno En fin mi gente Espero que os haya encantado Un ratito de 4000 likes Para más guías Y contenido como este Decidme en los comentarios Que próximo personaje Queréis en las guías Y nada Un placer Un buen SBC Y cuidado con caballera Adiós Gracias por ver Gracias por ver